Hola amigos, enmarcar al aire, enmarcar al aire quiere decir esto, esto, cuando el dibujo queda separado del soporte, ¿vale? Y queda al aire, es esto, lo veis bien, esto. Estamos hasta las narices ya, ¿eh? Porque no hay ningún enmarcador que sepa lo que quiere decir enmarcar al aire, ponen cosas, no. Pero el papel sobresale del soporte al aire, si tenéis alguna duda me llamáis, porque los dibujos al aire quedan muy bonitos, hacedme caso, por favor, hacedme caso, que así, al aire, pero el dibujo tiene que sobresalir de la base, se suele hacer con cartón plumado, adhesivo, queda muy bien, no tenemos nada así para enseñaros, pero tiene que quedar separado, marco, separado, separado. A ver, es que ya hemos hecho así, ¿veis? Queda así, así, ¿veis? Queda la base, pero queda separado el dibujo. Espera, voy a poner así, separado, porque hemos mandado dibujos, hemos mandado bocetos, hemos mandado obra, y le hemos dicho, esto queda bien enmarcado al aire, y nos han mandado la foto, y al aire, ¿sabéis lo que han hecho? Le han dado con un abanico, pero lo han dejado pegado al marco. No, no se hace así, al aire, señores enmarcadores, se hace. Coges el marco, tienes tus paspartos, tienes una base, y sobre la base pones un cartón pluma adhesivo por las dos caras, y pones el dibujo. Mira qué bonito queda, mira. Esto es al aire, ¿me entiendes? Al aire. Y mira qué hemos hecho. Debo haber mandado 30 dibujos, o 30 bocetos, o 30 notas, incluso el último cuadro que le he hecho a mi amigo Vicente del Pintor, le dije, dile al enmarcador que lo haga al aire. ¿Sabéis lo que hicieron? Le dieron con un abanico y lo dejaron pegado, así, mal, mal, muy mal. El próximo trabajo que hagáis, escuchad, es un poco más caro. Hacerlo uno más pequeño, y vais al enmarcador así, muy profesional, y le decís, quiero que mi trabajo me lo embarque usted al aire. Entonces, si es un buen enmarcador, tira tipo museo, y tú le dices, sí. ¿Vale? Pero se lo explicas, porque a lo mejor se cree que tipo museo es el cristal, que es anti brillos, anti reflejos, un belglas que se llama. No, no. Al aire es cuando tú colocas un cartón pluma, aproximadamente, puede ser de cinco, lo que quieras, tienes el marco, tienes el pastús, sobre esto tienes el cristal, el pastús lo dejas oculto, para que las obras no toquen directamente sobre el cristal, y se coloca la obra al aire por los cuatro lados, de forma de que cuando la miras de lado, ves flotando la obra sobre el marco. Bueno, ya si acaso tenéis alguna duda, cogéis, ponéis ahí una nota de estas, ¿vale? Y encantado de la vida, os enseño alguna obra que yo tenga enmarcada al aire. Sobre todo se hace con las notas de papel, con los bocetos, incluso con el cartón pluma, lo que hemos hecho. Entonces, ya no se enredó más. Hoy, sábado. Además, estoy estresado, porque es que no me hacen caso. Chavales, ir con cuidado, buen fin de semana, que la semana que viene sea provechosa, y esta obra se va... Para que la monten al aire. Hasta luego.